Lectura del libro de Baruc Ánimo, pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel. Ustedes fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos. Por haber provocado la ira de Dios, fueron entregados a sus enemigos. Provocaron la indignación de su Creador, ofreciendo sacrificios a los ídolos y no a Dios. Han olvidado al Dios Eterno, que los alimentó, y han entristecido a Jerusalén, que los crió. Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo. Escuchen, ciudades vecinas de Sion. Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia. He visto que desterraban a mi pueblo, a mis hijos e hijas, por orden del Eterno. Yo los había criado con júbilo, y los he dejado partir con llanto. Que nadie vuelva a alegrarse conmigo, porque soy viuda y estoy abandonada. Por los pecados de mis hijos, me encuentro sola, pues se apartaron de la ley de Dios. Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor, porque el que les envió estas desgracias, se acordará de ustedes. Así como un día se empeñaron en alejarse de Dios, así vuélvanse ahora a Él, y búsquenlo con mucho mayor empeño. Pues el que les mandó todas estas desgracias, les dará también con su salvación, la eterna alegría. El Señor escucha a sus pobres Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. El Señor escucha a sus pobres El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá, y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará, los que aman su nombre vivirán en ella. El Señor escucha a sus pobres Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, regresaron los setenta y dos llenos de alegría, diciendo Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquel mismo momento se llenó de gozo en el Espíritu Santo y dijo Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues así te agradó. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos que ven lo que veis. Pues os lo aseguro, muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron.